Hey amigos de Mira Cómo Hacerlo, hoy en nuestro vídeo te enseñaremos cómo iniciar y usar servicios en servidores Linux. ¡Comencemos! El sistema operativo Linux hoy en día se ha vuelto muy popular, de hecho se ha vuelto muy sólido. Muchos bancos y empresas, además de especialistas en el área de informática, lo prefieren porque brinda una seguridad adicional comparable a los otros sistemas operativos populares como Windows o el sistema operativo iOS. La gran ventaja de Linux es que obviamente al ser un software libre te permite personalizar y modificar los protocolos de seguridad, además de otros protocolos que también son importantes. Pero tiene una similitud muy importante con los otros sistemas operativos. ¿Cuál es? Bien, que tiene servicios y procesos que actúan en él durante el funcionamiento del equipo. Así es, cuando prendemos un equipo que tiene Linux, al igual que cuando prendemos un equipo que tiene Windows, van a empezar a funcionar una serie de procesos y de servicios que son los que se encargan de que todo funcione bien y de que el programa corra correctamente y pueda manejar los otros programas que vamos abriendo durante el uso del equipo. Pero, ¿cómo podemos detectar esos servicios? Cuando lo hacemos en Windows, sencillamente presionamos el administrador de tareas, buscamos la parte de procesos y allí los encontramos. Y clausuramos o cerramos el que no nos interese. En Linux es bastante diferente. Sin embargo, hoy te enseñaremos cómo hacerlo. Primero, cuando quieras iniciar un servicio, vas a usar alguno de estos dos comandos. Tienes el primer método y el segundo método. En el segundo vas a colocar el nombre del servicio de inicio. En el primero tienes que colocar toda la extensión. Te recomendamos que copies y pegues directamente el comando. Ya cuando quieras detener un servicio, también hay dos líneas de comandos que te pueden servir. Y, si quieres verificar el estado de un servicio, también te ofrecemos dos líneas de comandos que puedes copiar directamente y pegar para que verifiques cómo va ese servicio, si está detenido o si está consumiendo muchos recursos. Si ya lo que quieres es reiniciar un servicio, puedes hacerlo. Este comando que te estamos dejando es para un servidor dedicado, así que debes de tener esto en cuenta. Claro, es posible que algunos servicios tengan configuraciones de comandos adicionales. Si ese es el caso, también te vamos a dejar aquí en el artículo dos métodos que puedes usar. Y ya para ir terminando, queremos hablarte de la herramienta o el comando service. Este te va a ayudar también bastante a que puedas detener los scripts y crear procesos. Es muy útil y ya viene preinstalado en el sistema de Linux. Lo puedes usar también para servicios que se estén ejecutando y que quieras detenerlo. Ahora bien, ya que sabes esto, lo único que te queda es implementarlo. Te recomendamos que nuevamente entres al artículo y lo leas pausadamente para que no tengas ningún error a la hora de elegir el comando que vas a usar. Bien, ya sin más nos despedimos. Te pedimos que nos apoyes con un like, que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que sigas pegado a nuestra página, miracomohacerlo.com ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Gracias por ver el video.